Ahora será hasta finales de julio de este año cuando se proyecta que termine la obra de rehabilitación de los carriles laterales del lado oriente del Boulevard Francisco Medina Asensio, la cual lleva un avance del 97% a cinco meses de que inició. Debido a las quejas constantes de Ciudadanos sobre esta obra, ya que la circulación está cerrada y es intenso el tráfico que se genera, CPC Noticias y Tribuna de la Bahía cuestionó a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco sobre el término de esta obra, a lo que la Dirección de Comunicación Social respondió que debe de quedar lista a finales de este mes. Ya que falta sustituir todas las redes hidrosanitarias, esto siempre conlleva mucho trabajo. Pavimento de base hidráulica y concreto hidráulico MR-45 de alto rendimiento, segregadores de ciclovía, banqueta de concreto contaminado, lavado con piedra mármol, luminarias, vegetación y árboles que serán primaveras y guajes, señalamiento y balizamiento vertical y horizontal. La primera fecha de conclusión que se dio a este medio por parte del Gobierno del Estado de este tramo de la obra era el mayo, después junio y ahora en julio. Cabe recordar que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que en el 2024 quedará concluido el proyecto de rehabilitación de las laterales de Puerto Vallarta, el cual tendrá un costo total de 300 millones de pesos. El mandatario estatal había señalado hace un mes que la obra de rehabilitación de los carriles laterales del lado oriente del Boulevard Francisco Medina Asencio terminaría en la segunda quincena de junio y se estaría revisando en el ejercicio de cierre presupuestal del Estado si este año se estará arrancando una nueva etapa y así destinar algunos recursos adicionales. Por lo que se está a la espera si habrá un tramo nuevo que será rehabilitado. De ser así, podría continuar la vialidad cerrada y persistiría el tráfico en la ciudad. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.